¿Ahora vamos a ir? ¿Y qué con estos pelos? Allí, a la alhambra. ¿A la alhambra? ¿Así? ¿A la alhambra o abajo? Es que está muy bonito en esta época del año. Baja. ¿A dónde? Abajo. No se ve tú. Entonces, no llego. A mí se baja. ¡Hola! ¿Qué estabais ahí? No me lo cuento. Hola, mira, os voy a decir unas cosillas para este vídeo improvisado de Impro Bea. Bueno, o Impro Lady. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un vídeo de preguntas y respuestas? ¿Dónde saldrá este caballero, este leído, no? ¿Eh? Sí, y contestaremos a vuestras preguntas. Y nosotros os diremos vuestras respuestas. Y nada. Me he llamado leído. ¿Leído? Leído. ¿Lady? Leído. Bueno, sí, soy leído, sí. Y ahí encima he leído. No libros. O sea, ¿qué te parece? Eh... Hace buen tiempo. Y nada, pues eso, que dejadnos abajo en comentarios, pues, vuestras preguntas. ¡Adiós! Eh, pero que no sea muy difícil. Eso. ¿De latín? No. ¿Tenés la mano manchada? Sí. ¡Haz! ¡Lo nuestro trabajo! ¡Señor nuestro trabajo! Gracias.